bueno chicos que están aquí estamos un nuevo episodio para el canal si no me equivoco el episodio 13 ahora sí lo he acomodado todo bien y en este episodio hubieron un par de cambios fuera de cámaras el primer cambio sería que pusimos aquí un poco de bambús para tener sin más porque no tenemos ni uno y ahora tenemos un par un poco por aquí también he hecho una máquina generadora de roca que si de hecho me pongo de esta forma y vamos rompiendo nos van a dar mucha roca por segundo además que están viendo que es piedra no roca disculpen porque si la lava cae o sea si la lava está arriba y abajo agua y la lava cae se convierte en piedra y no en roca y nos va dando poco a poco roca entre ellos también tenemos esto no es mío o sea este bebé no es mío pero lo encontré apareció sin más y este niño que está creciendo cada vez más otra cosa que no sabía hacer era que lo puedo recoger y realmente lo tengo en el hombro es medio raro pero bueno si me ha hecho lo dejo y está que de ahí y aparte también hemos hecho una especie de cueva a ver déjenme ver si puedo llegar rápido hemos hecho una especie de cueva y le he puesto un waystone creo que está aquí mina y en esta mina he empezado a picar por allá un montón con fortuna obviamente que lo tengo por aquí que de hecho ven que estar completamente reparado pues ahora se los muestro esta cosa no está muy lejos esta cosa literalmente está al costado de donde estaba la casa pero bajar como 60 bloques no es muy fácil otra cosa que he hecho fue como ya vieron aquí un cofre de sangre esta cosa es súper simple no crean que es una maravilla mira cofre de sangre esta es una de estas cosas que se hace simplemente con una esquema de una gema empoderada con un montón de estas cosas alrededor y alrededor cualquier tipo de manera y simplemente se crea esto esto lo puse aquí lo llené con sangre con este extractor y ahora tenemos esto y tú me dirás pero qué es esto con el hincho si ponemos cualquier cosa que está que tenga abusos va a repararlo usando un poco de sangre obviamente tiene su tiempo pintar lo suyo pero nos da los picos tiene una probabilidad de que nos dé una maldición y todo eso pero tuve sobre que no me tocó hasta el momento pero ahora que he visto esta cosa tiene pocos usos poco daño y velocidad ataque muy bajo así que lo que puedo hacer antes de comenzar con cualquier cosa sería creo que por acá tengo un yunque y no me equivoco tengo un yunque acá está nunca dañado que lo encontré por ahí ponemos el yunque y supuestamente con un libro cualquiera que debería tener algún libro sin más y acá tengo libros perfecto con un solo libro podemos meterlo en el infusor de sangre y supuestamente esto va a tener que empezar a crearse no me equivoco no no se crea ya sé por qué no se crea a mal mal tenemos que mejorar esta cosa también pero esto voy a seguir un poco de esto pero primero antes que cualquier cosa quiero decir que he sacado 118 diamantes en los dos días que estoy picando con fortuna 5 ojito que 118 no saca de la pobreza porque esta armadura como que ya no aguantaba más vamos a dejar esto además que también ven aquí que tengo un par de máscaras he matado a un par de esos pollitos que aparecen aleatoriamente por las noches y me dio los dios máscaras y más así que nos armamos completamente de diamante perfecto 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 otra cosa que he descubierto es que he descubierto muchas cosas es que se impresionó la l si no me equivoco eso tenemos como una especie de enciclopedia de las cosas que tenemos que hacer paso por paso de cada mod mod de aventura en minecraft como a live nacido en el caos que acaso al lord poppin que no podemos matar desapareció y el micrach común y corriente esto no es el micrach común y corriente bueno así que estoy pensando para el futuro cuando empieza a ser mi casa o algo así porque quiero combinar esta aldea con mi casa ya que tengo mucho cariño a este lugar que estaba pensando quiero hacer una especie de no me lo que estaba diciendo bueno no me acuerdo que estaba diciendo literalmente me olvidé pero estoy pensando en algo como hacer una aldea combinada con mi casa donde todo el suelo no sea pasto sino que sea piedra o algo así no estoy seguro no sé yo solito me voy bloqueando en mi mente a no ya me acordé que estaba diciendo quiero hacer una un edificio una casa más o menos para cada mod que haya y si así como lo escuchan quiero hacer un edificio entero para cada modo que hay en el juego y si no me equivoco son solamente estos 1 2 3 4 5 ahora esto no cuenta no sé no tengo ni idea continuemos me voy a poner la armadura y ya que estamos ya que podemos ya que es que soy capaz unos guantes de diamante porque no no antes de diamante esto dice que me da 0.75 de daño esto 0.5 no sé cuál será mejor y ahora sí yo diría que podemos ir directo al infierno antes de entrar quiero explicar que también en este episodio tengo planeado matar al dragón de hielo que nos encontramos por allá si no me equivoco porque con el dragón de hielo puedo como quitarle las escamas cuando muere en lugar de quitarle la sangre quiero quitarle las escamas para hacerme la armadura y el arma de los dragones el arma bueno para el arma necesito quería lavar bueno voy a llevar estas cositas pequeñas ok ok para el armas más para el arma he visto que se necesita huesos de winder y eso se consigue matando a los winder hay oro ilimitado eso es bueno también necesitaba un poco de glowstone que hay de un poco pero allá no abajo a ver por aquí un bicho de esos que queman aunque debería poner mi punto no debería poner un punto aquí para regresar luego una waste también sería genial este lugar tiene más hueco mío no puede salir un mejor lugar acá está aquí pondría punto entrada confirmar ahí hay un peeling que de hecho voy a regresar un rato porque necesito alguna armadura de oro me acordé que necesito alguna armadura de oro para sobrevivir en el infierno luego hacer las botas porque es lo que menos armadura me da las botas y me voy a llevar los zapatos porque los diamantes no se están sobrando hoy en día hoy en día los diamantes no es como que nos salde pero espero que no se queme esta madera cuando la ponga perfecto estamos avanzando bien nada nos está lanzando perfecto ok estoy perdido así de simple voy a ir en línea recta y de hecho ya encontramos una estructura es en fin lo que es hasta la estructura sería la estructura aunque voy a necesitar más bloques porque sé que me voy a encontrar un montón de bichos que no queremos uy qué susto qué susto me dio esa cosa de verdad a ver qué hay acá cositas interesantes cositas muy interesantes de hecho ok vamos a quitar esto y vamos a avanzar dos pasos más hay un par de bichos o sea que eran uy 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 señor que es esto uy 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 está op este lugar está muy op ahí he visto un blaze me parece qué raro es el blaze ouch está en mi espalda como apareció acá este señor aunque esa cosa no me va a dejar en paz hasta que me mate o hasta que me golpee sin más así que me voy a acercar para que me dé un golpecito lo bueno de esta manera es que creo que no se quema o sea no se termina de quemar o por este lugar es público voy a ir cerrando las paredes porque este lugar no es muy tranquilo y vamos vamos así de hecho me puedo poner este anillo y con esto puedo saltar ya a alturas razonables solo que el anillo me va haciendo daño cada vez que alguien muere cerca de mí o algo así voy a llevar la arena de almas también no se preocupen porque gaste las herramientas luego lo podemos reparar como ya vieron si recibo un daño así muy espontáneo es porque tengo el anillo activo perfecto por aquí también un poco lo mismo perfecto ahí no puedo pasar aquí tampoco puedo pasar supuestamente o si si de hecho si ya pero quiero withers de hecho más de esto sería genial quiero withers en frente hay un bicho pero no lo veo está arriba creo pero withers es la primera vez que busco withers en una de estas cosas pero no encuentro que la izquierda no sé ni por dónde vine ya estoy perdido ah por enfrente vine voy a ver si aquí puedo quitar un poco el flujo de lava mucha madera más tenemos todo ese flujo aquí hay un poco de piedra luminosa lo que me va a servir un montón no sé si esta cosa me dé más probabilidades de obtener más cuatro si de hecho si ouch ah ese fue un fantasma perfecto perfecto los bichos que pueden ver que está a través de las paredes no son bichos en realidad esta es mena de oro real no estas son perpitas nomás se parece a la mina del minecraft normal del mundo normal ok continuemos este lugar está vacío ok aquí hay un generador de estos lo que puedo quitar de hecho voy a quitarlo no me va a servir por el momento ya que hay más morras y todo eso que te dan gratis las varitas y tener esas cosas aquí no es como la mejor idea del mundo a ver no hay nada literalmente este lugar está desolado insólito pero aquí un camino sin fin donde hay un montón de caminantes ok por lo menos acá está la salida no me tranquiliza por si algo me sigue por si acaso algo me sigue puedo correr no vine por la izquierda y ahora me voy por aquí donde hay otro generador de estos ok me voy con el pico en la mano y aquí sí que te reviento perfecto regresamos por aquí bueno no regresamos sino que vamos por aquí en la parte de arriba no veo ningún mob no sé si me estoy moviendo muy rápido pero no veo ni un mob no se exponía nada ouch es un fantasma glowstone de hecho ya podemos hacer que el cinturón esté ligado al mundo ya tenemos glowstone ni un wither de verdad ¿qué fue con esto? no hay ni un wither ah pero ya no fui aún voy a esquivar lo que puedo pero no hay nada me arriesgué por nada pero aquí no vine creo harina de almas creo harina de almas esto me va a servir un montón en tierra de almas no sé para qué sirve pero también me lo llevo que huesos también va a servir perfecto huesos, harina de almas sé que me va a servir la arena de almas para algo pero no me acuerdo de para qué me llevo una cantidad razonable y de tierra de almas también un poco más a ver por aquí nada por aquí por aquí nada acá hay ni nada solamente es el bien maestro que nadie quiere la comida se va a estar rápido aquí ouchi uh esta es más ven acá ven acá ven aquí por aquí podemos entrar de hecho hay huesos eso sirve primero me mata el fantasma porque es muy pesado ouch me quemó desde allá me dio de verdad qué puntería ouch oh me dio su cráneo voy a guardar cositas eso es otro más de estos al final me matan por distraído ojo que al final me matan por distraído también me tengo que llevar un montón de lava sí sí me tengo que llevar un montón de lava porque necesito obsidiana para todo ¿es un payaso? uh ese tipo algo me disparó lo mato fácil no mato fácil ni me alcanza el señor ni me alcanza porque está ralentizado por la arena de almas dios muchos espíritus el último golpe le voy a dar con uy me sumió me sumió que buena vida baja baja buena vida que bajo medio corazón con espada de hierro ah de hierro por eso es que estoy perdiendo tanto tiene que hacer una espada de diamante como se murió tan rápido no me dejó nada no me dejó nada no me dejó nada insensato ok podemos seguir por ahí voy a ver que hay un weaver un weaver cualquiera por lo menos con weaver tengo esperanzas de obtener algo un hueso una cabeza le doy un golpe a un piglin mejor no oh weaver 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 por acá también por seguridad weaver weaver perfecto pero no creo que te calles por aquí golpe tomala toma 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 me habrá dejado algo un hueso weaver hueso 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 ouch quiero hueso tengo un hueso weaver un hueso de weaver que tenemos para la espada y encima tenemos el aliento de dragón para hacer que la espada sea más fuerte pero si no me equivoco el aliento de dragón de hielo hace que la espada sea más fuerte contra los tipos tierra o los tipos fuego de hecho y el tipo fuego sabemos donde hay un dragón creo que nivel 28 de tipo fuego aunque ya sea donde está la entrada a este lugar lo conozco creo que no lo conozco creo pero ya no era era por aquí derecha arriba derecha bajo pero aquí debería estar a entrada esto no creo que me lo haya saltado de hecho si me lo salté lo salté de forma olímpica por aquí por aquí nada una salida sin más sí ok tenemos un hueso de weaver o sea con esto ya podemos regresar ok me metí por otro lugar pero me llevé un diamante extra no está mal entonces no es por aquí entonces por atrás por aquí ouch y otro fantasma por abajo no fui si me equivoco si no me equivoco perfecto otro diamante extra oro y poco más bien por aquí ouch dios espeletas no más tenía un arco encantado lo quiero matar con esto para ver si me deja el arco no me lo dejó viene a atacarme sí perfecto no me dejó nada increíble verdad hueso de weaver ojito hueso de weaver pero acá tampoco fui si no me equivoco fui por allá derecha y derecha tampoco fui yo muchas cositas de este tablón ese tablón es difícil de crear pero ya me lo viene hecho otro weaver por ahí obsidiana terrugas perfecto el weaver lo quiero matar aquí esto es ven aquí otro hueso de weaver no son tan difíciles de obtener al parecer dos pasitos para atrás porque quiero revisar estos cofres yo los revisé ok voy a continuar por aquí para no dejar ningún camino sin revisar aunque doy un paso para atrás antes y guardo cositas que me sobren guardo todo esto obsidiana todo esto perfecto perfecto del mínimo mapa veo que hay algo aquí pero es un fantasma perfecto miren lo rápido que vamos con estas herramientas y eso que ni siquiera hemos empezado con los encantamientos ojito ojito nada más voy a decir no hay nada por acá por arriba siempre hay un cofre arriba mínimo lo ven perfecto nada más el cofre me lo llevo otro diamante más y este anillo que sirve para el mod de magia que creo que es de iron spells perfecto no sé si el mod de iron spells sea compatible con el mod de ars noveu porque si me sale algo de magia por ejemplo si me sale un blaze si me hace daño no sé si eso me protege del daño de fuego ah, daño de invocación ok, otra cosa o sea, es otra cosa acá ya estuvimos allá también regresamos un par de pasos ya estuvimos por la izquierda por la derecha faltaría el del frente casi le doy un golpe a ese piglin uh dos más, dos más, dos más ouch no se acerquen piglin hay un piglin que se está acercando como loco voy a poner acá también una pared porque sé que me va a llegar algo por atrás el piglin ya no está ese piglin nadie lo llamó ven aquí, ven aquí eso es no lo he golpeado, ¿no? no, no lo he golpeado qué habilidad para no golpear los piglin en ese lugar uy, araña no, no es araña pero bueno piglin bruto mis botas están por romperse no aguantan mucho bien ok, estamos bien estamos bien esta parte no la conozco creo si acá ya estuve conozco este lugar vamos a regresar por aquí y ya estamos en zona segura y ya hemos revisado toda esta mazmorra supuestamente regresamos a base llegamos de noche de hecho me voy a quitar el anillo porque me pueden llegar cosas raras pero ven detrás de mí hay mobs pero yo no los veo porque son fantasmas como que es esto plus ultra construye activa atraviesa nether no sé qué ok, chicos hueso de wither tres huesos de wither ¿qué se hacía con esto? a los picos de dragón que de hecho no son tan buenos no sé por qué tanta fama ¿esto qué es? 25 de daño que se hace con los lingotes de dragón de hielo que no es tan difícil 25 de daño, chicos 25 de daño ¿qué es esto? bastón de mirmex del desierto ¿qué es esto? pico quintinam no sé qué hace daño no más pero no no sirve para nada 30 de daño chicos 30 de daño y sirve como un hacha quema y empuja a los enemigos puedo hacer fragmentos de wither o de estas cosas sirve para hacer armas legendarias con un hueso de dragón y un hueso de wither puedo hacer una flecha ok estoy medio perdido entre los mods porque no sé muy bien todo lo que hay 26 de daño chicos 26 de daño no se diga más puedo hacerme un arco de dragón que también un hueso o sea flechas o sea flechas de dragón también una pala un lingote no más hace una pala de 26,5 de daño más que la espada ok pero lo que he visto es que podemos hacer esta espada de 8 de daño que parte de eso podemos darle el de eléctrico el coso este eléctrico que nos daría 9,5 de daño de ataque y dice más 4 de daño contra dragones de hielo y fuego pero si agarro el de hielo que ya sabemos dónde está podemos tener más 8 de daño contra dragones de hielo digo de fuego o sea yo diría que es más rentable tener un par de botellas una botella que de hecho tendría por aquí acá botella una y armadura de dragón que la tengo aquí me cambiaría las botas y el casco por esto dejaría todo ya luego lo acomodo fuera de cámaras por ahora todo lo pongo acumulado así todo eso también yo si no tengo espacio en ningún lado listo ahora si estamos pero preparadísimos para pelear aunque mi espada no me convence solamente déjenme llegar aquí tomar dos diamantes y hacerme una espadita de diamante por lo menos ya luego luego bueno luego con luego me refiero a que cuando sepa usar el mod de la era de las armas podré hacer armas mejores porque si ponemos acá como era era de las armas de hecho tengo planeado terminar los mods por completo tener todo absolutamente todo de cada modo podemos hacer armas que creo que están por aquí son las herramientas aquí están armas de 13 de daño 15 por acá por aquí herramientas de 6.1 bueno no son tan buenos y ahora que los veo 15 de daño ahora si ahí está ya es otra historia ahora si estamos hablando mi idioma 15.6 ok ya han visto que se puede hacer herramientas y ahora voy a invocar un caballo para ir directamente hacia hacia el dragón no será uno el otro dragón este es un templo este es dragón perfecto solamente tengo una botella como lo estoy diciendo como tres veces como baboso porque quiero solamente pues una botella y lo demás le voy a dar clic derecho con la mano para llevarme sus escamas y con sus escamas hacerme por lo menos los pantalones o la pechera para poder enfrentar al dragón de tierra pero el dragón de tierra será para otro episodio hay 180 metros no está tan lejos pero tampoco tan cerca voy a cortar camino por acá es un puente natural de hecho bueno casi casi completo oh Weston estas cosas aparecen por cualquier lado este caballo Dios mío a ver por aquí nada aquí está el dragoncito este dragón nos lo bajamos fácilmente les enseño como chicos miren estoy aquí ouchy hazme daño y lo que voy a hacer será poner por aquí una Weston que diga no sé spawn porque luego lo voy a quitar el truco sería este simplemente activamos esta cosita estamos con la comida llena todo listo de hecho déjenme hacer algo antes no quiero perder nada dejamos esto esto que hace acá esto esto y la botella también admírenme uy me está bajando mucha vida ¿no? no te veo no te veo ok ahora sí me está lanzando sus rayos y todo eso tenemos que hacer la doble envolvente entre las paredes para que ataque a los muros y no a mí como vieron que maté al otro dragón de nivel 4 creo nivel 3 los como aguantan auxilio dios dios su rayo me voy me voy me voy disculpe señor y es un dragón que no es tan fuerte ojito que no es tan fuerte el dragón ¿dónde está base? ¿dónde está base? no veo la base ok el dragón ya no me sigue sí me sigue sí me sigue sí me sigue voy a recuperar algo de vida no le hice nada el dragón está está viniendo ouch 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 no, no, no no me quiero morir aquí estoy muy lejos estoy muy lejos aquí no, aquí no ah qué rico aún no puedo matar esa cosa son muy fuertes ¿dónde me he muerto? pero ya no, el dragón está ahí no creo que siga molesto conmigo ¿está molesto? ok, no está molesto no está molesto está bien mis pantalones que tienen que estar por algún lado en el suelo ouch en este suelo no encuentro nada lo demás creo que no me importa no sé si sea necesario o no ouch fantasma ¿por qué? fantasma por alguna razón los fantasmas tienen algo contra mí fuera fantasma y me da un fantasma del fantasma ojito que me da un fantasma del fantasma otro más ¿pero por qué? por las noches creo que aparecen un montón voy a regresar a base sí por las noches se espanean bien nuevo conocimiento desbloqueado no, no, no a casa ya me estaba buscando el dragón el dragón ya estaba buscando carne algo se murió acá bien bien ahora no tan bien pero bien Dios mi armadura déjeme regenerar un poco mi armadura Dios mi armadura como me dejó maldición bien maldición 2 las botas se están llevando el premio mayor vamos a dejarlo aquí no tiene nada nada y nada perfecto las botas que se den como el visión y ahora sí desencantados perfecto y completamente regenerado venimos por aquí de nuevo al spawn puedo darme resistencia con algún no, no tengo magia para eso hola güey no se rompen perfecto pero baja baja señor no esperas que te ataque si no llego señor aquí más o menos yo te puedo empezar a golpear que me está empujando no es el dragón lo que me empuja no llego de verdad no llego está muy lejos está bonito y todo pero no llego a ver si se acerca al señor sería genial también tenemos que sacar el glifo el glimo como se llame es el de daño vamos a ver si está bien hecho el de daño y encima quema yus corre 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 se molestó tomala tomala ouch ouch ¿cuánta vida tiene? no veo su vida 82 87 o algo así perfecto está lloviendo tormenta ok ahora recuperar mis cosas va a estar un poco difícil espero que el subrayo no rompa las cosas espero que ese rayo no rompa las cosas pero no me campees ok si un dragón pequeñísimo me puede hacer esto imagínense el dragón gigante de la mina voy a intentar alejar al dragón como está lloviendo el señor se va a dormir no rompe mis cosas al parecer creo que la magia les hace más daño que cualquier cosa no sé seguro obtuve mis cosas de nuevo el anillo no se rompe o algo así no, no se rompe el anillo está durmiendo el señor ¿cuánta vida tiene? no sé no creo que importe codeva asesino de dragones me llaman me podía dar me podía llevar el espíritu del dragón me podía llevar su espíritu no sabía eso me quito el anillo me quito el anillo para que dejen de golpearme las cosas me llevo un frasco de hay dragón eléctrico bueno me llevo esas camas ¿no tenía escamas? y acá están sus escamas ocho escamas perfecto una pechera me llevo el pedernal los huesos todo lo que hay aquí ok ya me llevé todo ahora que estoy pensando bien imagínense qué pasaría si matamos al dragón de fuego de la mina y nos llevamos su espíritu esa sería una granja de fantas... digo una granja de dragones instantánea eso sería una locura vamos a ver este lugar que tiene ¿por qué me está atacando? creo que este lugar ya lo he revisado y este lugar ya lo he revisado pero igual no le aparecen fantasmas al parecer ok regresamos a base regresamos tranquilamente a base está por aquí a la casa oh vivitos y coleando a ver por aquí ¿qué quería hacer? ok una cosa no salió mal esto no salió bien la espada la espada venimos con la Excalibur y no sé dónde están los huesos acá están los huesos me llevo uno no más aunque voy a ver si había otro ítem mejor que se puede hacer creo que todo requiere las gemas estos lingotes de acero dragón de hielo y todo eso así que me voy a hacer la espada que me da por lo menos 8 de daño adicional no disculpen 4 de daño 4 de daño adicional a los dragones de fuego y hielo ¿cómo se obtiene un lingote fantasma? y la mejor pregunta es ¿para qué sirve? dispara una espada giratoria que atraviesa bloques arma legendaria 11 de daño 3 de velocidad de ataque 3 de velocidad de ataque ojito es muy bueno pero por ahora tenemos esto vaya ambiente bueno por ahora tenemos ya la espada digo la espada dios que rica espada esta espada se ve mucho mejor de lo que pensaba esta espada se ve mucho mejor pero mucho mucho mejor de lo que pensaba y ahora también lo que voy a hacer será un arco de estos de dragón para ver si por lo menos hacen más daño a ver esto se lo ponía en mi inventario justo por aquí esa cosa está activa no, no está activa a ver déjeme pensar esta cosa hace 7 de daño y esto 9,5 de daño o sea espada de diamante hasta acá llegó su legado esto es mucho mejor que una espada de diamante y además hace 4 de daño adicional a los dragones de fuego y hielo arma legendaria ojalá que no sea de un solo uso voy a probarlo con algún animal a ver a ver por qué yo lo quería probar ah para la dureza cuánta dureza tiene un pez por lo menos dame un pez acá atrás hay uno golpeamos dios le cayó un rayo ojito que si no lo ma se lo llevo se se lo se lo llevo se lo llevo diosito 2000 usos 2000 usos o sea yo te creo si tiene todo esto y además es muy débil pero es súper resistente miren cuánto aguanta una espada de diamante 1500 esto aguanta el doble bueno casi un poquito más no exageren están viendo la locura que es esto de hecho como ya no tengo espacio lo que voy a hacer ahora será hacer cofres enormes si voy a posponer todo lo demás no sé ni qué quería hacer de hecho es que este arma ojito que este arma me digo me encanta vamos a ver cómo se hacían los cofres más grandes porque ya no tengo espacio en ningún lado y me está empezando a desesperar ¿cómo se llamaba? iron iron chest perfecto entonces comenzábamos con esto que era como esto cofre de hierro se hace con un cofre de cobre del cofre de cobre se hace con un cofre normal y cobre alrededor pero he visto que había otra forma de hacer que directamente se da con un cofre y hierro y hierro alrededor ok comencemos hierro que serían 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 tenemos esto y cofre a ver entonces sería uno más de estos cofre con hierro alrededor ahora tenemos un cofre de hierro y lo plantamos aquí y vemos que tiene un espacio un poco mayor tiene 6 de altura y estas cosas tienen también 6 de altura o sea ya es un cofre doble esto ya funciona como un cofre doble me permiten también voy a hacer voy a hacer un hacha de diamante ya que estamos hoy en día con las cosas que nos sobran hacha de diamante para ir más rápido ¿qué es esto? ¿por qué no se quita? hace pica no se tala se pica wow lo que estoy viviendo ahora seguramente allá la mejor es de hierro a oro o sea tenemos que usar esto pero podemos hacer esto que he hecho lo mismo el oro ya estoy hablando del oro claro que nos sobra a ver era con esto ponemos esto y alrededor de esto oro lo vemos y ahora tiene 1,2,3,4,5,6 más 3 ok cada mejora le a 3 hileras más supondré que el siguiente es de diamante perfecto de diamante ok estamos consumiendo diamantes a montones ya esto es preocupante no era así a solo dos diamantes y cristal alrededor como pero de diamante no de oro sube diamante y de diamante sube a cristal o de diamante sube a obsidiana estos son los cofres trampa aquí hay algo que me estaba bloqueando a ver a ver comenzamos con un cofre de hierro de hierro sube a oro de oro sube diamante esta es la mejora de cobre a hierro que cobre debe ser el peor pero de aquí puede subir de diamante a cristal y la mejora de diamante a obsidiana o sea el diamante tiene dos evoluciones evolución de cristal que sería así o no ah tengo el de oro ok de oro tenemos que pasar a diamante que se hacen con seis cristales de hecho me me he hecho la molestia de recoger un montón de arena hasta un montón pero un montón de arena para no tener que buscar luego como sabía que me iba a faltar arena en algún momento fui a buscar un poco fuera de cámaras porque este niño como como que no sé o sea tengo el niño aquí quieto que no lo he explicado pero también encontré a un niño o si lo he explicado no lo sé el Seymour me está afectando pero es el único niño que veo que tiene el 100% en algo así que debe ser muy especial tiene 100% melanina que significa mucho de de las células que hace que la piel sea más oscura o sea es pantera negra ahora podemos mejorar el cofre de oro a diamante de esta forma y esto ya tiene que ser una locura así es además de esto creo que también teníamos algo llamado colosal chest colosal no, no tenemos el colosal chest que era como hacer un cofre gigante con bloques pero tenemos estos iron chest ahora podemos mejorar esto a cristal que será lo primero que pruebe ya que tengo todo acá diamante cristal no me lo creo ok necesito uno, dos, más y uno, dos, tres cuatro, cinco, seis perfecto creo que el cristal es lo que me falta no la arena pero esta espada de verdad me encanta esta espada me encanta pero me encanta me encanta la espada parece que está encantada pero creo que se puede encantar incluso más y si no pues bueno ahí está el lado malo nos llevamos dos de estas y ponemos el cofre alrededor de todo el cristal posible y tenemos el cofre de cristal y si no me equivoco ya no se puede mejorar solamente se lo puede convertir en cofre trampa y además hay una mesa de descrasteo ahora que estoy viendo que se hace con mesa de descrasteo y una más de map focus que se hace en el Twilight Forest ok ok bueno vamos a ver qué clase de cofre sea este 1, 2, 3 es el mismo es lo mismo solamente es apariencia solamente es apariencia a ver entonces hacemos todo de nuevo pero con el de obsidiana que creo que no tengo obsidiana bueno no tengo obsidiana no tengo obsidiana eso lo buscaré fuera de cámaras bueno chicos yo con esto ya tengo ya tenemos un cofre un cofre idealmente 1 aunque ahora que lo veo es un poco pequeño de hecho de hecho una cosa más antes de terminar el directo del día traveler backpacks esto se hace con eso se hace con diamante así que déjenme buscar de nuevo todo esto que acá están y con esto podemos hacer la mejora de diamante perfecto y de hecho la negrita es tan fácil de obtener que lo podríamos obtener ahora pero no el vídeo se va a hacer muy largo ok y también quiero hacer antes de terminar el directo una pechera una pechera pero de dragón 8 de armadura 2 de defensa 7 de armadura 2 de defensa bueno prefiero la armadura de dragón sinceramente aunque me dé un puntito menos de defensa siento que me da mucha más resistencia hay diferentes colores de dragón el casco que tengo es de un color más claro que el pecho yo no sabía eso yo no sabía eso ok y lo último que íbamos a hacer era mejorar la mochila que de hecho lo tengo aquí mejora de diamante el cuero y la mochila y con esta combinación tan simple tenemos la mochila de viajero diamante bueno no es malo hay cubos en cada lado serían 12 cubos para llevar y creo que me dio una hilera más por aquí así que chicos yo por aquí puedo ir dejando el directo al día si les ha gustado simplemente dejarme un bonito like compartir los videos y todo eso así que nos vemos en el siguiente videito chau chau nos vemos bye bye ¡Gracias!